Pues sí, o sea, yo dije en mi discurso que esta es la COP número 26 y para este año tendría que ser la COP número 27 si no estuviéramos en la pandemia. Yo ya he estado en dos COP, la de Madrid y EFTA, y las conversaciones siguen siendo iguales, el tipo de ambición no ha incrementado. Y para la COP 21 en París, donde se logró el Acuerdo de París, pues obviamente fue muy importante porque los países dijeron vamos a llegar a 1.5 grados de calentamiento. Pues esta COP 26 es importante porque los países tienen que aumentar su ambición para llegar a esa meta de 1.5 grados. Y lo que estamos viendo es que no se está logrando tanto, o sea, sí hay algunas cosas que han anunciado hoy como la protección de bosques y otras muy importantes legislaciones y decisiones, pero India está hablando de 2070 para Net Zero. Y por ejemplo en Estados Unidos domésticamente la legislación climática del presidente Biden no se está pasando porque un senador no quiere. Entonces esto se demuestra que no nada más es lo que está pasando en las COP. La razón por la que tenemos tantas COP es porque domésticamente los gobiernos no están haciendo lo suficiente. Entonces se quieren venir a estas COP y decir que entienden y que nos escuchan, pero en verdad cuando regresan a sus países los activistas domésticos nacionales son los que estamos empujando y no hay reciprocidad. Y eso es lo que estamos viendo. Están usando los números como si fueran intercambiables, 1.5 o 2 grados, 2030, 2050. Esos números ya casi ni siquiera tienen significado porque los están usando como si no tuvieran importancia. Pero para nosotros los jóvenes estos números son muy reales. Esto define si vamos a poder tener hijos que nazcan en un mundo sano y limpio o no. Entonces es una inmoralidad ética porque no se están conectando con nuestros sentimientos y todo el dolor que estamos viendo en el mundo, especialmente para las comunidades de primera línea que están perdiendo sus casas por incendios, sus casas por inundaciones y cosas que ya estamos viendo en México como sequías y pérdida de agua por minerías y todo eso. Vemos el impacto que tiene el desarrollo económico, Shige Bastidas, ¿qué hacer para caminar en un entorno de desarrollo económico, sostenibilidad, sacar a la gente de la pobreza y caminar en esa delgadísima línea de la sustentabilidad y de que sí podemos convivir estos dos mundos? ¿Qué debemos hacer, Shige? ¿Qué con mejores trabajos y hasta un mundo que no tiene que depender tanto de los gobiernos internacionales. Por ejemplo, México ahorita está diciendo que no quiere transicionar a energía limpia porque no quiere influencias extranjeras en esa parte de la economía, pero hay imaginación, ingeniería, creatividad mexicana que pueda lograr esa transición. Entonces no podemos dejar de ir de eso. Estamos platicando con Xie Bastida, ella es joven activista mexicana que participa en la cumbre de Glasgow en la COP26. Xie, ¿qué le dices a las autoridades mexicanas? ¿Qué le dices al presidente de la República? ¿Qué le dices a los empresarios? ¿Qué le dices a todos estos personajes y líderes que están inmersos en que sus decisiones sean parte de tu futuro y de nuestro futuro y del futuro de esta tierra? El primer mensaje que tengo para todos los líderes de la industria, de los gobiernos, de la sociedad, del sector privado y público es que la crisis climática es la crisis más grande que vamos a tener y que hemos encontrado como humanidad. Si no creo que lo hemos entendido de esa magnitud, el turismo está siendo afectado en México, que es gran parte de la economía, por el sargazo, por los cambios de corriente, los cambios de clima, las sequías van a afectar a la agricultura, pues la minería está allá afectando a comunidades. Entonces, todo esto son efectos de la crisis climática. La contaminación de agua, la contaminación de aire, contaminación de la Ciudad de México, la falta de infraestructura de agua de la Ciudad de México, que es haciendo que perdamos bastante agua. Todas estas cosas son parte de ese sistema que está haciendo que seamos vulnerables a desastres naturales. Entonces, el mensaje más grande que tenemos como jóvenes es que tomen la crisis climática en serio y que cada decisión que hagan todos los líderes de todos los sectores sea con esto en conciencia. Que cada decisión tiene que ser tomada sabiendo que tenemos que lograr soluciones para algo que define mi futuro, tu futuro, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Sí, tú también has destacado y has puesto sobre la mesa que esta crisis le pega a los que menos tienen. Pueblos indígenas, a los más vulnerables, a los más pobres y a los jóvenes, niños, que les genera pues una incertidumbre de futuro. Sí, definitivamente. Los pueblos indígenas en todo el mundo, o sea, lo vemos en la Amazonía, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México. Los pueblos indígenas protegen a 80% de la biodiversidad del mundo y son 5% de la población mundial. Mi papá es Otomí, mi nombre es Xie, significa lluvia en Otomí. Entonces, yo fui criada con esa filosofía indígena de reciprocidad, cuidado por la madre tierra, y es algo que informa todas las decisiones que yo hago. Y esta filosofía de reciprocidad está totalmente borrada de lo que hacemos en día a día en la sociedad que tenemos ahora. Entonces, la protección de pueblos indígenas es esencial en la protección de biodiversidad y la protección del planeta. Tenemos una idea de que los pueblos indígenas son del pasado, que hay que proteger a pueblos indígenas, y que no tenemos la narrativa de que los pueblos indígenas nos pueden proteger a nosotros con el conocimiento y la sabiduría que tienen. Entonces, es definitivamente muy importante ese punto. Y también que la crisis climática le va a dar al sur global mucho más fuerte, y ya le está dando mucho más fuerte que al sur, digo, que el norte global. Entonces, el norte global tiene la responsabilidad de pagar por todas las emisiones que ha emitido y ayudar al sur global a tener una transición justa. Chille, por último, ¿qué viene para tu participación en la COP26? Concluye el 12 de noviembre, todavía quedan días por trabajar. ¿Qué viene para ti? Pues estamos organizando varias movilizaciones con los jóvenes. Vamos a tener una marcha muy grande el viernes y también el sábado. La marcha del viernes es global. Entonces, ojalá, donde estén, pongan un letrero donde esté en su ventana por justicia climática. Y pues así, para apoyar al movimiento. Apoyar al movimiento por energía limpia, por agua limpia, por aire limpio. Y yo voy a tener otra participación en el evento principal de la COP26 el domingo en la mañana. Entonces, ojalá pueda decir algo, pues otras recomendaciones que tenemos los jóvenes en este evento. Pues Chille, vamos a estar muy al pendiente y seguramente estarás, pues, en el foco de atención mediática. Y lo celebro porque tu voz hoy en día es sumamente importante para, como dicen los jóvenes. Pero más allá, Chille, porque haces generar esta conciencia para los líderes, para los políticos. Y espero que llegue también para quienes son los tomadores de decisiones. Te dejamos, te abrazamos y te deseamos mucho éxito, Chille. Y estaremos en contacto contigo, si así nos lo permites. Muchas gracias.